No hay almohada más blanda, mis queridos hermanos, que la conciencia. Usted puede estar en un castillo de plata, de oro, de mar, de cristal, en lo que usted quiera, sentado en los bultos de oro. Pero si a usted lo ataca algo en su conciencia, se siente inconforme por algo, duerme mal o no duerme. Se siente angustiado, con tristeza, se le acelera el corazón, peor que si consumiera algún vicio. ¿Sabe por qué? Porque repito a todos mis hermanos, que la conciencia es la almohada más suave. Por eso cuando usted tiene conciencia, así duerma sobre el suelo, así duerma en una cárcel, usted es una persona que realmente es libre. Porque libre no es el que anda por las calles. ¿Cuántas personas que andan por las calles y son presos de la angustia, de la infidelidad, de la dificultad, de la tristeza, de la rabia y de la desmoralización? ¿Y cuántas personas que me ven por este medio o que ustedes tienen confinados en una cárcel, guardados, y son libres? Porque sus conciencias son libres. Muchas personas dicen que la ley no se equivoca. Queridos hermanos, la justicia no siempre la hace la ley y la ley no siempre es justa. Hay condenados inocentes y para la muestra, nuestro señor Jesucristo en los días de su carne fue un condenado también inocente. ¿O acaso le creyeron que él era Dios cuando vino a la tierra? ¿No fue víctima de burlas?